En el nombre de Dios queretano, peregrino de a fiera de peyada, no vivimos en paz como el mar, que María con su luz nos reaná. No va a venir. En el nombre de Dios queretano, peregrino de a fiera de peyada, no vivimos en paz como el mar, que María con su luz nos reaná. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al tepeyada. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al tepeyada. Para la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyá, su llegada lleno de alegría. El Papa San Juan XXIII decía, el auténtico cristiano no es el que nunca ha caído, es el que después de cada caída se levanta, se pone de pie y sigue el camino. ¡Viva! ¡Viva nuestros dioses de Querétaro! ¡Viva! ¡Viva nuestros enemigos! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Mi nombre de Dios queretano, de alegrinos de a pie a Tepeyá, caminemos en paz como hermanos, que María con su luz nos guiará. ¿Friendia? 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 ¡Friendia! ¿Friendia? asiste a sus servidores que enfrenten esta fiadosa peregrinación a la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe dirige su camino según tu ventana viva Santa María de Guadalupe viva viva San Juan Diego viva viva el Papa Francisco viva viva nuestro Señor Obispo viva viva la Iglesia Católica viva viva Cristo Rey viva viva Cristo Rey viva viva Cristo Rey viva con Jesús Eucaristía, Jesús Sacramentado y la Santísima Virgen María peregrinemos en gracia con la gracia de Dios ¡Viva a Dios! ¡Adiós! Cionda de siervas, Madre del Salvador. Adiós, oh Madre mía. Adiós, adiós, adiós. ¡Alejarte, oh María, no cierra el corazón, pero en el mundo está en el cielo! ¡Alejarte, oh María, no cierra el corazón, pero en el mundo está en el cielo! ¡Alejarte, oh María, no cierra el corazón, pero en el mundo está en el cielo! ¡Alejarte, oh María, no cierra el corazón, pero en el mundo está en el cielo!